1973. Fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Murió Pablo Picasso. Elvis Presley hizo el primer concierto retransmitido por todo el mundo. Se urbanizó el acceso a Ciudad Real de la carretera de Carrion y, lamentablemente, no fue bisiesto. Ese año, Mike Oldfield lanzó su primera gran obra, la más conocida, Tubular Bells. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué dice? ¡Dios, dios, 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 dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser de verdad! ¡Mábalo, no puede ser! ¡Vaya, dancing! ¡Dancing in the street! Pero no estamos en la street, estamos en Sputnik Radio una semana más. Una semana más, estamos aquí. Por si alguien tiene dudas, esto es Palma de Mallorca, no es Rusia, ¿vale? Y esto tampoco era Tubular Bells. Podríamos continuar con la ilusión, pero somos un poquito sinceros, ¿no? Creo que tenemos que estar orgullosos porque estamos haciendo un buen programa, porque las personas que vinieron de público la semana pasada, ¡han vuelto! ¡Han vuelto! ¡Madre mía! ¡Qué hombre de público! Sara Delgado y Belén Esteban han vuelto una semana más. Sí, sabemos que es una semana diferente porque se han cambiado de sitio. Bueno. ¿Has cambiado de ropa, Xavi, por lo que veo? Efectivamente. Es que acaso tú, ¿no? Yo no, yo siempre llevo el mismo outfit. Oye, y no lleva las gomas, ¿eh? No me fijé la semana pasada si las llevaba. Yo no las llevaba. No. Las gomas están en algún lado del estudio y podemos detar a nuestros queridos, ¿verdad? Y oyentes, a ver si las consiguen encontrar a través de la webcam, a través de YouTube. Porque claro, nos pueden seguir a través de arroba, música, no. ¡Bravo! O arroba de Sputnik Portal y todas estas cosas. Pero bueno, es que, no, no sé, no se presentaron. Música, no, no. Música, no, no, no. Era... No, 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 no. Es que estaba pillado, música, no. Vale, pues eso. Pues música, no, no. Y quise escribirle y llamarle a ese señor de música, no. ¿A ese señor de música, no? Y... Y te dijo, no. No. Vale, fantástico. Directamente me dijo, no. Muy bien. Entonces, una semana más. Tengo a mi derecha a Germán Conde. ¿Qué tal? A nuestro querido Marito, a los mandos de todo este engramaje. Claro que sí. Y a Xavi Pou. Claro que sí. Pero me imagino. ¿Qué? Es como decir algo muy de ánimo. Claro que sí. Pero decírmelo a mí mismo ha sido un poco extraño. Pero bueno, si no te quieres tú... ¿Qué me va a querer? ¿Quién te querrá? Dejamos eso ahí. Eso que me lo diga yo a mí mismo, de acuerdo. Pero que me lo diga otra persona, no sé cómo me siento al respecto. Bueno, chicos. Me encanta que me hagas la pregunta de qué es música, ¿no? Te lo voy a decir. Música, no, es como cuando tú le dices a tu pareja, tenemos que hablar. Y habláis. Y habláis. Tu pareja espera. Uy, aquí va a haber algo. Pero no, hablas. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Cómo está todo? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela qué tal? ¿Bien? ¿En el trabajo? ¿En el trabajo todo correcto? ¿Todo correcto? ¿Sigues cansado? ¿Sigues cansado? Sí. ¿Y así? Tenemos que comer más pescado. Y hablas. Y hablas. Me parece fantástico. Eso es musicano. Una gran definición. Bien, bien. Bueno, interesante. Podemos hablar de cositas interesantes sobre Tubular Bells. ¿Cómo Tubular Bells? Sí. A mí me gusta que Tubular Bells... Creo que hay cosas que se puede sacar. Chicha. Chicha gorda, además. Como, por ejemplo, fue la música del exorcista. ¿Tú lo sabías, Germán? Yo eso lo sabía. Sí. Sí. Qué inteligente. Bueno, vale. No solo... Me voy a añadir. No solo fue la música del exorcista, sino que en 2017, informe semanal, habló de Puigdemont con la música del exorcista. Eso es un dato interesante. Eso es un dato interesante. A mí me gusta que tiene una canción que es part one de 25 minutos y luego part two, que es de 23 minutos. Sí, sí, sí. Porque segunda parte nunca fueron buenas, por eso le hizo durar un poquito menos. Claro. Lógicamente. Cierto. Sí, sí. Además, recordemos todos que fue el disco que eché a Ordodar, la discográfica Virgin Records, propiedad del multimillonario Richard Branson, que ahora está haciendo un hotel de lujo en Banyard Rufar, ahora mismo. ¿Ahora mismo? Está Richard Branson picando piedra, poniendo una piedra sobre otra, porque es un hombre hecho a sí mismo y va a hacer un hotel hecho a sí mismo también. Muy bien. Claro, claro. Claro, claro. Te hace gracia. Sí, sí, sí. Te ha hecho gracia, ¿no? Sí. Es que dicho, Richard Branson es un señor... A ver, no os metáis con Richard Branson. Richard Branson. Para que yo le conozco. Sí. Claro. ¿Qué tal? A ver. Es moreno. Él iba en sus aviones de Virgin. Yo me monté en un Virgin. ¿Ves? ¿Y qué tal la experiencia? Muy guay, tenía videojuegos. Jolín, o sea, es que... Yo me lo pasé muy bien. Richard, Richard es muy cercano. Fue un vuelo de Londres a Nueva York. Me tiré ahí. Pero, ¿videojuegos de los nuevos o de los antiguos? Antiguos. Antiguos. Con mando, todo muy raro. ¿Rollo Mario Kart? No, ni eso. Ni eso. Un Tetris. Un Tetris. Vale. Todos malos. Richard Branson, por favor. A ver. Eres multimillonario, tienes un hotel en Bañalbufar, déjate un poquito más de dinero en los videojuegos de los aviones. Bueno, a ver, no nos pongamos así tampoco. Pero, a ver, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es vuestro instrumento musical con el que no se puede ligar favorito? Es cierto que las campanas... La pregunta está como mal armada, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta al leerla. ¿Cuál es vuestro ligar de instrumento que no? A ver, yo entiendo por este guión que, o sea, tu instrumento favorito para no ligar nada. Es eso, ¿no? Creo que sí. El instrumento favorito para no ligar. Nuestro equipo de guionistas opina que sí, era eso. Porque es cierto que es complicado ligar tocando las campanas tubulares. Claro. A ver, porque con una guitarra puedes marcar con un solo. Con un bajo difícilmente, pero puedes... Pero se puede también. Con una batería creo que se liga. Sí, 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 sí. Batería, sí. Sí, sí, totalmente. Pero las campanas... Tintón, 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 tintón. Creo que la voz que estoy haciendo ya es suficiente para que no ligue en unos cuantos años. Sí, exacto. Y creo que es verdad, es difícil ligar con campanas. Posiblemente la mejor imitación de campanas que hayáis visto nunca. También os lo digo esto, ¿eh? También. Pero si tuviera que elegir un instrumento con el cual no se puede ligar, la flauta de émbolo. Sin ningún tipo de duda. Toma, ya. La que te daban con unos... Sí, con los Melody Pops. Caramelos. Efectivamente. Vale. Eso invita a hacer bromas sobre erecciones y a no ligar por ello. Es un hecho. No sé, Germán, ¿cuál sería tu...? Yo creo que mi instrumento para no ligar, pues, sería... Estoy viendo el reloj de arena dar vueltas en su cabeza. Estoy pensando, ¿no? No, yo creo que... Te pasó uno, Germán. ¿Quieres que te pase uno? Me estaba viniendo a la cabeza, el primero que me ha venido, una ocarina. ¿Una ocarina? Sí. Pero eso... ¿No se liga con eso, crees? Yo creo que no. O sea, que primero es muy difícil, ese instrumento tiene pinta de difícil, y de que vas a pasar horas en tu casa practicando y cuando ya salgas, la humanidad se habrá extinguido. Ya no habrá nada. Es un buen... Cuando consigas terminar la eucarina para ligar, ya no habrá nadie. Ya no habrá nadie. Para ser ligado. Claro. Otra vez me derrota. Esa es mi reflexión de mierda de hoy. Genial. Bueno, pues entonces, chicos, después de estas reflexiones de mierda, creo que ha quedado bastante claro que es un disco dedicado a las campanas. Y yo os voy a proponer algo. ¿Qué? Vamos a hablar de campanas. No, no, no. Esta no toca todavía. Esta va en mi sección. Puedes poner una canción. Vale, vale. No, perdón. Es verdad. Que me toca a mí. Te pongo una canción. Ahora es este momento incómodo. Está fantástico. Y es ahora el momento en que no encuentro mi propio guión otra vez. Querido Xavi, ¿qué sucede? Otra vez. Cuéntamelo. Tengo dos guiones de la semana anterior. A ver si Marito me puede hacer el suyo, por favor. Ah, ya lo he encontrado. Está bien. Pero qué. Muy bien. Hablemos de campanas. Me gustaría analizar campanas, ¿vale? He traído campanas para analizar. ¿Es un concurso? ¿Es un concurso? No, no es un concurso. Pero podemos decir qué campana nos gusta más, ¿vale? Vale. Vamos a hablar. La campana de la paz, ¿vale? En Ohio está la campana más grande según ellos, ¿vale? Que es una fuente un poco parcial quizá, ¿vale? La hacen sonar por dos soldados caídos sin cargo para las familias. Y eso está bien. Me gustaría que lleguéis cómo suena y que me dijera si se corresponde con el sonido que creéis que haría una acampada llamada De La Paz. Y ahora viene el audio uno. ¿Alguna de esta cosa? ¿Algún momento de este audio os ha inspirado paz? Esa es mi pregunta. No. No, creo que... A ver, esto es la campana de la paz. Porque están todos muertos. ¿No? Y la siguen sonando, o sea, están ahí como... ¡Ey! ¡Escuchadnos! Sí, sí, hay como familias que pueden ir ahí y decir, oye, nuestro pariente se murió en la guerra, defendiendo la nación porque tal... Pero hay gente previa como discutiendo al principio de sonar la campana. Tú te has dado cuenta, ¿verdad? Y una moto muy mal. Sí, sí. Hay gente diciendo ¡Hostia puta, no me esperaba esto! Mira, el audio de la moto. Pensaba que era esto. Tú también. ¡Oh, my God! Hay un tipo, yo me imagino un tío haciendo trompos. Sí, sí. No, no, este es el mecanismo de la campana para que empiece a sonar. ¿Qué? El mecanismo del infierno. Sí, sí, sí. De hecho, mira, ya que hablamos de mecanismo me gustaría que escuchara... Espera, porque las campanas en principio como, muy bien, suenan tal, las oyes de fondo, y dices, vale, se ha muerto alguien del pueblo y demás. Si podemos escuchar, por favor, el audio 6, podemos escuchar el lado oscuro de las campanas, que si esto ha sido espeluznante... ¿El lado oscuro? Esto va a ser todavía más. El audio 6 es la maquinaria de las campanas en directo. ¿Se ha oído la campana de fondo? Sí. Pero tenemos en cuenta que para que sonen las campanas tiene que sonar este ruido infernal del demonio. Hoy me encanta la sección de Xavi, como es, es como muy de aprender. Sí, de aprender. Yo me esperaba un concurso. Sí. Voy a adivinar, que suene la campana y adivino qué campana. Venga, si queréis, os ponemos unos cuantos audios de campanas y a ver si me adivináis de dónde son. ¿Vale? Vamos a escuchar el audio, por ejemplo, el audio 3. ¿Vamos? ¿Vale? Vamos a intentar adivinar. ¿De dónde es esta campana? Uh, esta es del Vaticano. Es muy, es religiosa. ¿Sí? Porque tiene un toque final. ¿Sí? Y de ahí se te está quedando. Es como que intentas, quieres que ahora va a venir otra, pero no va a venir. No, no. ¡Ey! A ver, en iglesia, una sola campanada no significa nada. No significa, significa estamos haciendo un vídeo para YouTube. Exacto. Sobre cómo suene la campana. Entonces piensa eclesiásticamente, Germán. ¿De dónde diríais? Vale, ya. Esta es, esta es de, 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 de la, la de la... ¿Como lo de llamar a comer a las monjas? No. 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 Cambio. Esta no es del Vaticano. No es religiosa. ¿De dónde es? Esta es... Tenéis una oportunidad cada uno. Bueno, entonces ya... Vale, pues yo digo que esta campana llama a alguien a comer. Ajá. Pero ¿de dónde es? No te lo puedo decir que es secreto. No, yo creo que esta campana es de la que... Joder, cuando dice salimos a bolsa. ¡Bam! De Wall Street. De Wall Street. Me gusta mucho estar dispuesta pero no he sido tan inteligente que va a parponir esto. Esta campana es de Navarra. Es de Sabaldica, según he buscado. Vale, vamos a escuchar la campana número 4. Vale, a ver si me adivináis dónde estáis. Por el momento, cero de euro. Esto claramente es de Catedral. Esto es una boda. Esto es una boda. ¿Dónde? En Madrid. Muy castiza. No, esto es en Notre Dame. Esto es en Notre Dame. ¿El público quiere opinar? Sí, ¿el público? ¿El público de dónde dice que son estas campanas? Belén Esteban. Es una boda. ¿Dónde es la boda? ¿Eh? En Madrid, no. Ah, pues ¿dónde es? ¿Dónde es? Lista. ¿Eh? Sonaría en coche. Sonaría en coche. Ah, perdón. Es verdad que sonarían coches. Sí, habría gente gritando ¡Libertad! Pues nada, es un pueblo de mierda perdido en la sierra de algún lugar. Vale, me gustaría hacer el recuento total de personas que están aquí delante de mí que son de Mallorca. Que son una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas son las campanas de la Catedral de Mallorca. Ajá. Guac, 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 guac. Audio número de campanas número 5. Vamos a escuchar. ¿De dónde creéis que son estas campanas? ¿Qué son estas campanas? Sí, hay gente de fondo. Sí, hay mucha gente. Y como si estuviesen comiendo. Esta son... Se ha muerto alguien. Se ha muerto alguien. Pero ¿dónde se ha muerto la persona? ¿A dónde la han llevado para que termine el acto funerario? Son muy solemnes. Sí. Pero hay barullito, ¿eh? Hay barullito. Hay tardillito, ¿eh? Y oigo que le inclina. Hay orobaus. Son las campanadas del tardeo. Vamos todos, chicos. Todos a salir. De la iglesia de San Magín. De la iglesia de San Magín. En Santa Catalina. En Santa Catalina. Que inician el tardeo. Es como, vamos, chicos, que hay que hacer cola. Estas son las campanas de Notre Dame. Exactamente un día antes de que se quemaran. Que suena un poco como que ya lo sabían. Como que ya... Ahí había alguien que ya se estaba volviendo como que ahí va a haber marroneo. Lo iba a ver un poco. Sí. Notre Dame. ¿No estáis muy besados en campanas? ¿Tú has estado en Notre Dame? Yo sí. Sí. Claro. Mi cuñado es francés. Ah, sí. Claro. Ah, mira. Fantástico. Yo también he estado. ¿Tú has estado, Xavi? Yo he estado en Notre Dame por la parte de fuera. Ah. Como bien... Pensaba, ¿qué vas a decir? Por la parte de mi primo que también es francés. No, no, no. No, no. Ah, vale. No, no. Yo no conozco a gente tan interesante como Germán. ¿Vale? Me gustaría hacer un pequeño homenaje. Ahora hagamos un intervalo a todas las campanas caídas, ¿vale? Como son, por ejemplo, el Big Bang. El Big Ben. Me cantaba como el Big Bang. No, perdón, perdón. El inicio del universo como jamás. Es que me he leído el Big Bang como campanote. ¡Bum! Empiezo todo. No, todo el mundo piensa en el Big Ben, quería decir. Sí. Todo el mundo piensa en Notre Dame, precisamente, la pardoquía de su pueblo, pero nadie tiene en cuenta la campana de Gauss. Oh. Las campanas extractoras. Son campanas olvidadas, ¿vale? Vale. Este es tu programa, Xavi. Este es mi programa. Esta es mi sección. Esa es mi sección. Vamos a hablar de los locos de la campana, ¿vale? Ahí fuera hay una guerra. Y cuando diga ahí fuera me refiero a los Estados Unidos y cuando hay una guerra me refiero a una panda de locos que intentan superarse los unos a los otros en un decor absurdo de hacer sonar una campanilla, ¿vale? Wow. Esto estamos hablando de un concurso promovido por la Salvation Army, esta ONG protestante, ¿vale? Tiene una normativa y, por ejemplo, tienen que estar derechos todo el tiempo, no pueden comer, solo pueden beber productos hidratantes como agua, zumo, ¿vale? Pueden sonar baños diez minutos cada cuatro horas, ¿vale? Y os quiero presentar al ganador, a Ryan Gass, la persona que consiguió el récord de hacer sonar la campana después de treinta y seis horas sonando una campanita, ¿vale? ¿Cómo suena un ganador así? Si escuchamos el audio siguiente lo haremos a él. ¿Cómo te sientes ahora? Estoy bastante cansado. Muy cansado. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Vale? Vamos a seguir. Ryan Gass. Quedó empatado con otros tres. ¿Qué podemos decir de este señor? Un ejemplo, seguramente, ¿no? Un ejemplo. Es que lo estoy escuchando de fondo. Sí, estáis con las campanitas y el señor que te ente, 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 que te ente. Bueno, este señor consiguió treinta y seis horas hacer sonar una campana casi ininterrumpidamente, salvo que podía ir al baño en algún momento. ¿Es un ejemplo para vosotros? Cuando iba al baño también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, respóndeme, por favor. ¿Para vosotros es un ejemplo? Eh, para el público obviamente no. ¿Sí? ¿Para ti? Yo espero que no. Espero que no. Pues es un ejemplo de determinación y de esfuerzo. No, pues no lo es. Porque fue superado. ¿Por quién? O presenta a Jim Brickson que consiguió hacer sonar la campanita durante ochenta horas en dos mil trece. Tenemos el momento. Y más un grato que en México, ¿eh? Tres, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ochenta horas de hacer sonar la campanita, ¿vale? O sea, este era un tío que le ponían pelis por la noche. Esto no vale. Pero llevaba tapones canceladores de ruido, ¿vale? O sea, en una entrevista dijo que dormiría los cinco minutitos que le daban entre horas pero que no quería llegar a la fase REM. ¿Vale? Que estaba todo pensado, ¿vale? Y esperaba conseguir veinticuantos mil dólares de recaudación. ¿Vale? ¿Y los consiguió? Sí, sí, creo que por ahí. Bueno, consiguió llegar a las ochenta horas y ahí se quedó. ¿Me interesa a sus ochenta horas? ¿Me interesa? ¿Ha ganado ese dinero? Sí, 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 sí. Y este tío era un ejemplo. Un ejemplo que solo fue superado por Marcelino Buzoriano que llegó a las ciento cinco horas haciendo sonar la campanita. Vamos a escucharlo un momento y me voy a comer un momento del tiempo pero esto no tiene que parar. Por favor, vamos a escuchar Murdiotaman Buzoriano a los públicos sobre la Salvation Army y la campaña de Red Kettle donde le damos dinero para ayudar al público durante el Navajo y durante el año porque este es el mayor fundraiser del año para nosotros. Se lo nota ya medio muerto. Sí, sí, se lo nota medio muerto. Es la verdad. ¿Y este es el último de la lista que os traigo? Gente. ¡Solo que no! ¿No? ¿Hay otros más? Porque fue superado. ¿Por quién? Por Jamie Dicharson que llegó a las ciento cincuenta horas haciendo sonar la puñetera campana de puesto de alarma pero es una campana en el dos mil dieciséis en Biloxi, Mississippi. ¡Escuchamos el momento, por favor! Esta campana pesa menos, esta campana. Me encanta cómo narran. Tienes que tener calma. Tienes que tener calma. Sí, yo pa' que estuve dándole la campanita, pim, pam. ¿Y este sí? ¿Este señor? ¿Este? Es un ejemplo para todos. Muy bien. Gracias, Chávez. Hasta aquí las campanas. Un ejemplo para mí. Un aplauso para las campanas. Campanas. Querido Germán. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Tú vas a hablar de gente que compite tocando campanas? Yo no voy a hablar de gente que compite trayendo con campanas. ¡Público, por favor! ¡Público! ¡Se desvalatan! ¡Se desvalatan! Vale. Campanas. Campanas. Alicia. Sí. Te traigo un invitado. ¡Ay! ¡Qué me gustan los invitados! ¡Qué falsa! ¿Qué es verdad? ¿Qué te gustan los invitados? Te encanta la gente. Te traigo un invitado. Hoy, paseando por Palma. Sí. Conocido a un señor. Es que siempre te encuentran esa gente. Que no es la persona que encuentro. ¿Por qué no te vienes al programa? Sí. Y se ha venido. Es que hemos leído un fuerte aplauso hoy. Sí. Hoy os traigo a todos a Don Dino. Don Dino, que tal vez no lo conozcáis por este nombre. Sí. Pero es Don Dino, alias Din Don. ¡El de la bestia! ¡Bravo! 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 ¡Fantástico! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bienvenido, Don Dino. Din Don. Din Don. Ah, Din Don. Din Don. Yo soy Din Don. Ay. ¿Os acordáis de la película La Bella y la Bestia? Sí. Yo soy Din Don. Lo que me llamó Don Dino. Don Dino. Pero alias Din Don. Por la fama, supongo. Y Germán me ha... Bueno, estábamos en la parada del autobús y me estaba comentando que tenía un programa de hablar de campanas y tal. Y yo digo, pues, yo he sido un reloj. ¡Ostras! Y a mí, una maldición... ¡Qué casualidad! Me convirtió en un reloj y digo, ¿por qué no? Que lo vemos ya en su faceta humana. Sí. Yo he sido un reloj. Yo, por una maldición de una bruja... No. No te sorprendas porque conoces la historia, maldita sea. A darte de ganas sorprendida. ¡No! Claro, han hecho la película, la han enseñado por todo el mundo, le han pagado sus derechos por sacarle a usted en ella, ¿no? Claro, porque yo he sido un reloj. Pero bueno, usted ha ganado mucho dinero. He ganado dinero. He ganado dinero, pero no solo por eso. Porque yo, en el fondo, he sido mayordomo. Yo he trabajado sirviendo. A mí ya una campana me hacía llamar. Una campana... Y yo iba a los sitios. Claro. Siempre ha estado ordenado con las campanas. Mi señor, que ahora ya está casado con Bella. Sí. O Vela. O Vela también. Es verdad, Vela, pues... No, no, no. Podéis comentar. Yo estoy aquí. ¿El público sí tiene alguna pregunta de las cosas que yo estoy diciendo? Estaba... Estaba... ¿Puedo deshortar? Estaba... A verlas venir. A verlas venir. Obviamente. No, yo tengo una pregunta. Pregunta, regunta, regunta. Si usted me dispensa, pero primero tengo una pregunta. Podéis preguntar todo lo que queráis, porque yo conozco. Usted, señor Dino, es real. Lo tenemos aquí delante de nosotros. Sí. No hay ningún tipo de duda sobre su corporalidad. ¿Vale? Pero lo primero que me pregunta es si el resto de los personajes de la película también son reales. Se ha falseado muchas cosas. Se ha falseado muchas cosas. Se ha falseado muchas cosas sobre la película de la Bella y la Bestia. La verdad es que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Ajá. Pues las rosas no estaban. No estaba la rosa. No había una rosa ahí. No. Y no es que mi señor... Porque sí que hubo una maldición que nos convirtió a todos en objetos de la casa, cotidianos. ¿Quién lo hizo tan mal como para que a todos os convirtieran en cosas? O sea, el señor... El señor. El señor era una ansia y una agonía y una mala persona. Era muy... Nosotros le decíamos no haga estas cosas. Vale. Haga estas cosas porque un día va a venir que es usted un poco creídito, un poco subidito con el poder porque el poder corrompe. Exacto. Claro, pero por ejemplo, no se habla de que por ejemplo... porque el señor tenía una persona que le ayudaba a ir al baño. No se menciona para nada que se le convirtiera en un... ¿En qué estamos hablando exactamente de que le ayudaba a ir al baño? Pues tocaba la campanilla y pues le ayudaba a hacer sus necesidades. Ahí fuera. Porque era noble. Los nobles no se tocan. Ya he visto personas... Y ahí lo convirtió pues en un urinario. Ostras. No se habla de... No se habla de... De otros objetos... Cierto. Cierto. Chungos. Podría venir algún día el urinario al programa. Él... No... No lo pasó bien. No está bien. Sigue un poco traumatizado. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo sobrevive usted? ¿Va a cuerda? ¿A pila? Mira... Todo empezó cuando nos transformaron en objetos. Sí, hablamos de cuando usted era un delog. Pero bueno, a la destransformación... Yo... Ojo. No fue una buena destransformación. A mí me han quedado... Yo hago... Tengo tics, pero no tengo tags. Por ejemplo. ¿Entiendes lo que...? Entiendo. Entiendo. Tengo manías. Tengo manías. Y eso. Y bueno, pues eso. Pero últimamente, por ejemplo, como he sido... Como estuve... Fui a un reloj. Sí. Eché currículums por ahí y Televisión Española me contrató para dar las campanadas de fin de año. Oh, fantástico. No para darlas, sino para asesorarles. Ah. Porque qué mejor que una persona que ha sido reloj para asesorar sobre las campanadas de fin de año. Cómo, qué horario, si hay que poner cuartos o no. El cardillo... ¿Usted qué opina de los cuartos? ¿Le gustan? Sí. Creo que son necesarios. Hay gente que está en contra de los cuartos. Pues son subnormales. Ya se lo digo yo. Me indigna. Me indigna. Me pone de mala leche la gente que dice no, es que los cuartos... No. Te ponen en alerta, en preaviso. Te dan... Ojo, cuidado, que viene lo bueno. Claro, el problema no es del reloj. El problema es del presentador. Claro, yo he estado dando las horas en una mansión. Yo decía, hay que comer, hay que despertarse, hay que... Y yo tenía alarma. Yo avisaba a la voz cuando había que hacer estas cosas. O sea, me parece que todo el reloj tiene que tener su campana, su alarma, su ding, su dong, su ding, su ding otra vez, su dong, sus ciclos, sus ciclos. Soy muy colega de Ramón García, por cierto. ¿Cómo no? Hombre, claro, tanto he trabajado en televisión española. Porque usted es de las clásicas, de televisión española. Usted, claro, pero, un segundo, vale, porque usted ha asesorado. Si no, sería el que sale también en la sexta. ¿Usted en qué cadena le gustaría salir? ¿Qué cadena preferiría haber salido? Yo, si tengo, sí, Canal 4. Canal 4. Canal 4 Televisión. Fitbit, digamos, Fitbit, Canal 4. Fitbit, ahora ha cambiado de propietarios. Dar las campanadas en la plaza de, donde está el olivo ese milenario de corte. Corta. Es corte. ¿Un figuera? ¿Le gustaría ser un figuera a usted? Un figuera, claro, sí. Últimamente. Me gustaría. Yo aquí lanzo mi disposición. Además está bien porque, quiero decir, en la Puerta del Sol saldría en diferentes cadenas a la vez. Claro. Se lo ha planteado esto. No, no, no. Quizá le tendrían que pagar un plus. Vaya, pues no me lo ha planteado nunca. Pues a lo mejor tendría que pagar un plus. Y eso, pues, y eso es básicamente de todo en lo que estoy ahora metido. En asesorado para poco trabajo. Y la gente impuntual. Bueno, esa gente me cae de mal. Mal. Claro. Uno cuando se ve un reloj es puntual por, 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 por propio ser. Ya. Uno es puntual. Por ejemplo. Imagínate que usted es un reloj y llega tarde a los sitios. Me cago en la puta. Y si llega antes. Hay gente que lo adelanta para ser previsor también. Otros gilipollas. Ya. Ya me estoy poniendo faltoso y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. El long bird. Está siendo fatal. Que ahora con los teléfonos la gente no lo hace. Pero la gente que tiene reloj en la cocina lo adelanta. Es subnormales. Idiotas. Cierto. Y, el reloj biológico, ¿usted qué opina? ¿Es cierto eso? Sí, porque yo he sido biológicamente un reloj, así que doy fe. No puedo, no puedo, no puedo rebatir eso. Está usted, está usted, está usted, está usted, meando sobre mojado. Meando sobre mojado. Y bueno, mi lema es que siempre hay que dar la campanada. Me tengo que ir, que llego tarde. las nueve minutos. Pum, clavados, me voy. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta otro día, Don Dino. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí, este, Don Dino, el tic y el tac, y el tic siguiente y el tac de después. Sí, totalmente. Y hasta aquí, una semana más, nos despedimos dando la campanada. Ajá, nos damos, damos la campanada. Damos la campanada y muchas gracias a este público, ojalá no vuelva nunca. Que no. Ahora, vamos a ver la semana que viene. Veremos qué pasa la semana que viene. Qué dura eres, qué dura eres. Me encanta el charrán. Adiós. 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 Adiós.